Bueno Una pregunta Adelante Mañana tenemos que llevar algo leído O algo específico O ahí vamos a ver Les iba a mostrar Al final de esta justo Pero básicamente a repasar Lo que estuvimos viendo hasta ahora Ahora sí Justo sobre el final de eso iba a ir a eso Porque claro La charla de hoy Voy a correr esto un poquitito más La charla de hoy En lo que me quería centrar Y darles una visión general Es lo que vamos a hacer Esencialmente en el curso Una primera visión general Después por supuesto Profundizaremos en algunos aspectos Y como es la idea del curso Aprenderemos Haciéndolo Y usando las herramientas Pero ahora les voy a dar Una visión general Y teórica Del asunto Y en realidad Con algunos ejemplos Tal como dice el título Interpretación de variantes Con fines clínicas Cuando yo digo Interpretación de variantes Puedo referirme a cualquier cosa A cualquier tipo de variantes Desde un Cariotipo Aparece por ejemplo Un cromosoma marcador En un cariotipo Y yo tengo que interpretar Si eso está Causando o no Está teniendo o no Un impacto sobre el fenotipo Y qué diagnósticos hago A partir de eso En un array En un microarray En un array CGH De hecho vamos a ver Uno de los casos En el genoma nuclear En el genoma mitocondrial Cualquiera de ellos Me voy a centrar Acá Y en el curso En variantes De secuenciación masiva Variantes que vemos Por secuenciación masiva Pero puede ser Con cualquiera de ellas Una primera cosa Que les quería resaltar Es que claro Según Cuantos más genes Analicemos Más variantes Vamos a tener Para analizar E interpretar Y más complejo Va a ser ¿Sí? Entonces Este esquemita Muestra un poco La lógica ¿No? Desde Enfermedades Donde a partir del fenotipo Uno se orienta A un gen en particular Y tenés que estudiar Ese gen Y en principio Nada más Incluso Algunas veces Como pasa en la fibrosis quística Y en otros genes Uno no solo se orienta A un gen en particular Sino Por frecuencia O por características clínicas A mutaciones en particular Entonces se busca eso Y ya está Y En el otro extremo Tenemos Alteraciones Como por ejemplo La discapacidad intelectual No sindrómica O el TEA Si quisiéramos estudiarlo De esta forma ¿No? Donde En el otro extremo Estoy hablando Donde Bueno Ahí La estrategia sería Hacer secuenciación De exoma ¿No? O eventualmente Genoma completo Como vamos a ver En algunos casos Y bueno Después lo otro Que muchas veces Nos movemos Son en paneles Grandes De varias decenas A veces centenares De genes Que bueno Es la misma lógica Un poco más chica ¿No? Podemos ir De esto Nosotros nos vamos a centrar En el curso En estas dos Secuenciación de exoma En estas tres Perdón Secuenciación de exoma Secuenciación de genoma Completo Y uno Que es un panel De genes Seleccionados De predisposición Hereditaria Al cáncer Y aparte Nos está puesto acá Vamos a ver Algunos casos De ADN mitocondrial Y algunos casos De ARREL Un caso De ARREL Entonces La idea Esto sería Para genoma Pero Para exoma O paneles Es lo mismo Solo que más chico La idea Es que uno Tiene Tres mil Millones De pares De base Se analiza El genoma Completo Si Eso va A dar Comparando El genoma Problema Con un genoma De referencia Unas tres millones De variantes Tal vez más Entre tres y cuatro Iría más bien Y uno Tiene que ir Sacando la paja Del trigo Descartando Variantes Filtrando Variantes Que las Elimina Las descarta Hasta quedarse Eventualmente Con una Variante Que Es la que Explica El fenotipo O con dos Si es algo Recesivo Entonces Uno Debería Pasar De estos En el caso De genoma Tres mil Millones Tres millones De variantes En el caso De exoma Cuarenta Cincuenta Sesenta mil A Unas poquitas Que son Las que Puede ser Que estén Teniendo un impacto Sobre el fenotipo O sobre riesgos Futuros O que nos den Un diagnóstico Específico De lo que Estamos buscando ¿Sí? O sea que Desde ese punto de vista Conceptualmente Es muy sencillo No es sencillo Por la cantidad Estos son datos Ya concretos Del primer Genoma Humano Completo Secuenciado Y Con sus Más de Sus Tres millones Y medio De variantes Respecto A un genoma De referencia O al genoma De referencia De esa M Esto es un individuo Solo Y es un individuo Sano O sea que Este La enormimísima Mayoría Como mostraba El esquemita Anterior La enormimísima Mayoría De estas variantes No deberían Tener ningún impacto Sobre el fenotipo Y a lo sumo Ser variantes Predisposición Para alguna cosita Que por sí solas No deberían hacer nada ¿Sí? Es parte De la Variabilidad Genética Humana Tanto normal Como Generadora De enfermedades O generadora De ciertos riesgos Que todos tenemos De hecho Este fue uno De los primeros Trabajos De la era De exomas Y Fue justamente Un trabajo Muy impactante ¿No? Porque mostraba Como en un En un Esto era En un genoma En realidad Típico De un individuo Que diríamos Sano Uno va a encontrar Una En promedio Es esto ¿No? Una gran cantidad De variantes En teoría Muy deleterias O muy disruptivas Sobre la función De un gen ¿No? Acá tenemos Alteraciones En los sitios De splicing Codones De top Prematuro Indels Pequeños Que generan Frameshift O directamente De elecciones Grandes Que se llevan Un pedazo De un gen Muchas de estas En heterocigosis Para cosas recesivas Lo cual es comprensible Que no pase nada Pero algunas de ellas En homocigosis Incluso Vamos a ver Algunos ejemplos ¿No? O sea que Hay un montón De variantes En nuestro genoma Ya lo vimos Y acá Lo que se mostró Es que hay un montón De variantes Se muestra Uno diría Esto es catastrófico Acá Esto tiene que ser El diagnóstico Esto tiene que estar Dando una enfermedad Y en realidad Esto es el individuo sano O sea que Ahí tenemos Un grado de dificultad Para separar Las que realmente son Acá Este es un trabajo Un poco más nuevo El de los mil genomas Que en realidad Son como dos mil genomas Este Y que muestran Como cada uno De nosotros Llevamos entre Doscientas cincuenta Y trescientas Variantes de pérdida De función En genes Y entre Cincuencia Y cien Variantes En genes Asociados A enfermedades Y sin embargo Más o menos Vamos caminando Por ahí Por la calle Sin Nos las bancamos Les recuerdo Cuál es El proceso El pipeline Básico De análisis ¿No? Tenemos La secuenciación Arrancamos La secuenciación Con los datos crudos El alineamiento Con el genoma De referencia El llamado De las variantes ¿No? Es decir Las diferencias Entre el genoma De nuestro paciente Y el genoma De referencia La anotación De esas variantes Es decir Todos los datos Que necesitamos Sobre esa variante Su frecuencia Poblacional Si cae en un intron O cae en un exón Si cambia un aminoácido O no cambia un aminoácido Si altera el splicing Todo lo que podamos sacar El filtrado De esas variantes ¿No? Para poder hacer El análisis Más Llevadero Digamos O más Sencillo Por ejemplo Una primera herramienta De filtrado Que podemos usar Y que yo les voy a mostrar Ahora Es decir Bueno Vamos a analizar Primero las variantes Homocigotas Para que si son Para Para algo recesivo Y después Vamos a analizar Las variantes En heterocigosis Que van a ser muchas más Obviamente Es decir Como un primer Filtrado básico Que uno puede hacer Para ordenarse O decir Bueno Voy a sacar Las variantes Con una frecuencia Poblacional Más del 1% No les voy a dar bola Asumiendo que Lo más probable Es que sean benignas Y me voy a quedar Solo con las De una frecuencia Poblacional De menos del 1% Ahí ya nos sacamos Miles de variantes De arriba ¿No? Después vamos a Clasificar Esas variantes En benignas Probablemente benignas De significado incierto Probablemente patogénicas O patogénicas Y vamos a reportar ¿No? Con ciertas Conclusiones Diagnósticas Que saquemos De eso Esto es lo mismo Otro esquema Que muestra lo mismo ¿Sí? Nosotros En los ejercicios Vamos a arrancar De acá Usted está aquí ¿Está? Ya vamos a tener Ya va a haber pasado Todo lo anterior Y lo que vamos a trabajar Es con un Grupo de variantes Bueno ya Que fueron alineadas Que fueron llamadas Y que fueron filtradas ¿Está? Yo les voy a mostrar Por lo que decía yo recién Para Ordenarlas un poco Y para Sacarnos de arriba Ya un montón ¿Sí? Vamos a arrancar En los ejercicios De dónde está la flecha Y vamos a hacer La clasificación O como dice acá La priorización ¿Sí? Y la interpretación De muchas variantes Esto es algo parecido A lo que yo ya les mostré Pero fíjense Como aquí Usan Una serie De estrategias De filtrado Para ir Achicando De 5 millones De variantes Que tendrían En un genoma Completo A una Para empezar Hay que quedarse Con las que tienen Una buena calidad Hay muchas variantes Que uno ve Que son un artefacto Eso ya está Mayormente sacado Acá Dejan solo Las variantes Que están dentro De genes Dejan Solo las variantes Que cambian Algo en la proteína O sea que Son no sinónimas O no silenciosas Como dice acá Acá Dejan O van sacando Las variantes De alta frecuencia Y se quedan Con las que son De baja frecuencia En individuos sanos En general Se usa 5% O 1% Y acá Bueno Acá tenían Un análisis De trío O sea que Tenían a los dos Papás Y al paciente Entonces se quedan Solo con las que Son de novo Después se quedan Solo con las que Tienen una predicción De patogénica Y sacando todo eso Podés llegar a una Que decís Ah es esto Una variante De novo Dominante Que explica El fenótipo Esto es lo mismo Mostrado De otra manera Es la forma Que Yo más uso Que más usamos Con el grupo Que hacemos esto Y Que un poco Es el criterio De filtrado De los casos Que les vamos a dar Sacar Un montón De variantes Solo por Frecuencia Poblacional Sacar Un montón De variantes Que no están En regiones Codificantes O En los bordes De los Exones Que es donde Están los sitios Más importantes Para regular El splicing El corte Y empalme Podemos sacar Las sinónimas Que probablemente No hagan nada Y después Si Fijándonos Según el fenotipo Según el modo De herencia Si estamos buscando Algo Recesivo Tiene que ser Algo que esté En homocigosis O que haya Por lo menos Dos variantes Para el mismo gen Si estamos buscando Algo dominante Tiene que ser Algo que esté En heterocigosis Y ahí Entonces Justamente Lo que Les vamos a dar Tienen unos cientos De variantes Porque ya Ocurrieron Muchos de estos filtros Esto Lo dejo Para que lo miren Pero es Otra Otra forma De hacerlo Y este es Un esquemita Que Es lo mismo Pero está Particularmente Feliz Para mi gusto Y yo ahora Se los voy a mostrar Porque tenemos Las variantes De las que arrancamos Filtradas ¿Sí? O sea No arrancás De todas Ya te quedás Con algunas Y entonces ¿Es probable Que la variante Cause enfermedad? Y bueno Ahí depende De la variante En sí No es lo mismo Si tengo un codón De stop Que tengo Un cambio Un cambio De aminoácido No es lo mismo Si tengo Un cambio De aminoácido Que los predictores Me dicen Que es muy malo Que un cambio De aminoácido Cerrame la puerta Lo digo Más o menos Benigno Ni que hablar Si es sinónimo O si tengo Un sitio De splicing Una alteración En un sitio De splicing Que son generales Muy mal La frecuencia En la población Y Si Pega O no Con el fenotipo Y con el modo De herencia También Pero Sobre todo Con el fenotipo Si yo tengo Una variante En un gen Donde Lo que se ha descripto Es Estoy inventando Microstalmia Y nada más Si yo estoy buscando No sé Alteraciones Motoras De miembros Inferiores Una paraparecia Espástica En principio Uno pensaría Que no tiene Nada de oro Entonces Es una buena Forma La básica Digamos Y la más Intuitiva De Cómo Pararse Frente a un gran Número de variantes Y sentarse A analizar Cualquiera Sea el camino Que hagamos Vamos a llegar A esto Para cada variante La clásica División Que se usa Desde 2015 Para acá En las guías De la CNG Si tenemos Variante de significado Incierto Vamos a tratar De hacer un pasito Más Que es ver Si las podemos Llevar Hacia un lado O hacia el otro En relación A esos riesgos Para eso Vamos a usar Una serie De bases De datos Que acá Se las pongo Simplemente Para que Las tengan No vamos a entrar Ahora en ellas Pero básicamente Tenemos las que nos dan Datos sobre el fenotipo Si volvemos A este esquemita Vean en este esquemita Y precisamos Entonces Bases de datos Que nos den Información sobre Los fenotipos Sobre las frecuencias Poblacionales Y Como vamos a ver Ahora Sobre Las variantes Ya descritas Como patogénicas ¿Si? O al revés Que no están descritas Entonces bueno Tenemos que arrancar De cero ¿Si? Hay también Bases de datos Que nos van a dar Información Sobre el efecto De la variante Sobre la proteína Si es un codón de stop Si es un codón de tal cosa Lo que pasa Que eso No lo vamos a ver Como una base de datos Afuera Sino que ya va a estar Esa información Contenida En El Excel Con las variantes Que les voy a dar De hecho La frecuencia La frecuencia De hecho Todo va a estar En el Excel Lo que pasa Que a algunas Hay que ir a mirarlo Más específicamente A la propia base de datos Pero en realidad Todo esto Va a estar en el Excel Si yo tengo una variante Dos caminos Ya está descrita Como benigna O como patogénica O como lo que sea Entonces ahí se me allana El camino En todo caso Si está descrita Como benigna Yo miro a ver En base a qué La clasificaron Como benigna Y sobre todo Cuántos casos No es lo mismo Si uno la clasificó Como benigna En un caso Que si la clasificaron Como benigna En 10 Y con qué evidencia Clasificaron Como benigna O al revés Como patogénica Entonces a lo sumo Tengo que ver Si esa clasificación Previa Yo concuerdo O no Si ya fue descrita Como patogénica En 50 casos No relacionados No hay mucho Para discutir La gran mayoría De las variantes Van a ser nuevas Nuevas no en el sentido De de novo Sino nuevas En el sentido De no descritas Previamente ¿Sí? Entonces Ahí vienen las guías Que hay varias Sobre todo Desde 2015 Hay algunas anteriores Pero vamos a La cosa está bien ordenada Digamos desde 2015 Para acá Que son las que Nos van a permitir Acercarnos A la clasificación De las variantes Nuevas Cuando no tenemos Información previa Voy a hablar un poquito De las dos Colas O de las dos ramas ¿No? Variantes ya descritas Y clasificadas Ahí básicamente Vamos a usar Klimbar ¿Sí? Que Clasifica En estas categorías A nosotros Nos van a Como nosotros Vamos a estar trabajando Con enfermedades raras Básicamente No con Rasgos farmacogenéticos O predisposición A enfermedades Frecuentes ¿No? Vamos a estar con Enfermedades raras Que En general son monogénicas Si es que son genéticas Nos vamos a quedar Con esta clasificación Las cinco categorías De arriba ¿Está? Y Klimbar Ya te da Una clasificación Con estrellitas Según El grado De evidencia Y la fortaleza Que hay Para esa clasificación Pero uno puede En algunos casos Incluso Te pone Los que clasificaron Como lo que sea En base ¿En base a qué? Entonces uno puede Ir a revisar Esa evidencia Y ver si está de acuerdo O no está de acuerdo Es Fácil de ver Klimbar Incorpora Información De todo esto Y básicamente Lo que te va a decir Es para este fenotipo Tal variante En tal gen Fue clasificada Por fulanito En tal fecha Como Benito Y así Todas Todas las Entradas Digamos Que a esa base Y esa es la información Con la cual uno puede Trabajar A ver si Está de acuerdo O no está de acuerdo Qué tan sólida Es esa información Les hago Una aclaración Que me parece Que es obvia Pero por las dudas Omin Nos va a decir Para ese gen Qué fenotipos Han sido asociados Al mismo Y con qué modo O modos De herencia Eso es lo que nos va a decir Omin Klimbar Lo que nos va a decir Es para Si la variante Está en Klimbar Para esa variante Específica En ese gen Disponemos De tal Clasificación En función De tal fenotipo ¿Sí? Entonces una cosa Es el análisis A nivel de genes Y otra cosa Es el análisis A nivel de variantes Y también podemos tener Una complejidad Adicional Que es que yo puedo Tener para un gen Variantes de ganancia De función Que den cierto Fenotipo Y con cierta Moderencia Y variantes de pérdida De función Que den cierto Fenotipo Con otro modo De herencia Entonces Tengo que ver La interpretación Pero Bueno Esa es la gracia Y acá te da Entonces El El estatus De esas Clasificaciones ¿Está? Cuanta más estrellitas Tiene Más Confiable Es La clasificación De que se dispone ¿Sí? En general Tenemos dos Dos estrellitas Es lo habitual Si es que tenemos A veces hay una sola Que es uno solo Que la interpretó Como tal Y bueno Le puede haber errado O no O puede tener Bruta evidencia A favor de eso ¿Está? Y Y bueno Lo otro puede pasar Saber que haya Datos Conflictivos Entonces Claro Ahí no le pone Estrellita Porque uno Dicen que es cierto Dicen que no Es la situación Menos creíble Obviamente Eso hay que mirarlo Cada una Dentro de las variantes Que vale la pena El otro buen recurso Para ver eso Es Barzon Que Básicamente Muestra lo mismo Este es un ejemplo De una variante Patogénica Que encontramos Hace poquito En un paciente Del Pereira Uno puede buscar En Barzon Por distintas De distintas formas Por el gen Por la variante Papá Yo acá lo busqué Por el RS Que es El RS Es como la cédula Identidad De la variante Si es que la tiene Y eso está Si la tiene Está en la tabla Que les voy a dar Pero algunos No la tienen Porque como es la primera vez Que aparece No tiene cédula Como un niño Que nació ayer No tiene cédula Pero esta la tenía La busqué Por el RS Me dice el gen La variante En cuestión Vean que es Un cambio Una duplicación De una base Que me Usa un cambio En marco de lectura En codón prematuro En el gen GLB1 Ya clasificada Como patogénica Con dos estrellitas Este Incluso con publicaciones En relación a esa ¿Sí? Con una frecuencia Poblacional muy baja En un sitio Muy conservado Bastante conservado ¿No? Me da una serie De datos Que a mí me sirven ¿Sí? Sobre todo Para las variantes Ya clasificadas Para las variantes No descritas O lo que es lo mismo Clasificada Como variante De significado Incierto Que claro No te ayuda mucho Ahí tenemos que Ir a hacerlo nosotros Y entonces O tratar de hacerlo nosotros Recurrir a Datos para Poder ver eso El primero Y más importante Y el más fácil De ver Es la frecuencia ¿Sí? Si uno Usa Un Una frecuencia De Sacar Las variantes De una Que tiene una frecuencia Poblacional Más Del 5% Fíjense ya Cómo se saca de arriba La enorme mayoría De las variantes Si Como usamos En En este curso Y en los Los datos Que yo les voy a dar Usamos 1% Sacamos todavía más ¿Sí? No van a quedar Estas Que son las Con las que hay que Trabajar Porque En general Se cumple Esta regla ¿No? Que las variantes Más frecuentes Son de pequeño Efecto Bueno Comunes En el sentido De frecuentes Y Ancestrales O sea Vienen Nos la venimos pasando De padres a hijos Vaya a saber Cuántas generaciones Para atrás Mientras que Las variantes De alto Efecto Patogénico ¿No? Son Muy poco Frecuentes O incluso Solo se ven De nuevo Porque imaginemos Una variante Que es tan severa Que es letal Que el individuo No puede llegar A reproducirse Bueno Si yo veo Esa variante Va a ser de nuevo Si no No la puedo ver ¿Ya? Entonces Eso hace Que si uno Se queda Con las Poco frecuentes En general Nos estemos quedando Con estas rojas De acá ¿Sí? Lo otro es La consecuencia Molecular Y las predicciones Computacionales Que podemos hacer De la consecuencia Molecular ¿Ah? Que cuando hablamos De variantes Que repasen La charla Que vimos hace poco Tanto en el Curso de Genética Humana Como en este En realidad No era la charla En este caso Era un video Y Ahí están repasadas Los distintos tipos De variantes Y Es fácil ver Como Es Esperable Que algunas Tengan un impacto Mayor Sobre la función De una proteína Que otras ¿No? Porque Si este es el gen De arriba Normal Funcionando A 100% Si yo tengo Si yo tengo Acá Un codón De stop Upa Ya me pierdo Un pedazo De un exón Y el otro Si yo tengo Acá Un Indel Que me produce Un frameshift Acá Ya tengo Media proteína Que es cualquier cosa O si tengo O si tengo Una alteración En el sitio De splicing Que hace Que se pierda Este exón El del medio ¿No? O sea que En vez de Sacar este Intrón Y este otro Saque todo Como si fuera Un intrón Y pierdo Un exón Y así Varios casos Acá es lo mismo Esto simplemente Para que repasen Esto y lo tengan En claro Porque Lo van a precisar Biología Molecular O patología Molecular Clásica Tercer punto Que hay que mirar Estaba en el Esquenita Que les pasé La coherencia Con el mecanismo Hereditario El fenotipo Y la segregación ¿No? Lo que yo decía Si yo estoy buscando Una Miocardiopatía Y tengo una variante Que lo que da Es problemas En la oreja Bueno Probablemente No sea Puede dar las dos cosas ¿No? Problemas cardíacos Y en la oreja Pero eso O mismo lo dice Con el mecanismo Hereditario Si yo estoy buscando Algo que los padres Son consanguíños Es realmente algo Recesivo Y me aparece Una variante En heterocidosis Bueno Esa sola No me lo explicaría O la segregación ¿No? Encuentro una variante Tiene toda la pinta Y la miro Y la tiene la madre sana Y el hermano sano Y sano debe ser ¿No? Si es dominante ¿No? Acá están Todos los ejemplos Para que Para que lo vean ¿No? O otro clásico ¿No? Si yo tengo Dos variantes en un gen En un paciente Para algo recesivo Bueno Tengo que demostrar Que están en heterocidosis Compuesta O en trans O una viene del padre Y otra viene de la madre ¿Sí? Si Es algo Si estoy buscando Algo recesivo En principio Espero encontrar Una variante En homocidosis Si estoy buscando Algo elevado al X Bueno Espero encontrar Variantes en Hemicigosis En varones Que ojo Yo supongo Les voy a mostrar Las tablas Que yo les voy a dar Y los anotadores En realidad No distinguen Entre homocidosis Y hemicigosis Lo ponen como homocidoto Todo Pero uno se da cuenta Porque si están en el X En un varón En las regiones diferenciales Del X Sabes que en realidad No es homocidoto Sino hemicigoto Si estoy buscando Algo dominante Clarito Voy a encontrar Una variante En heterocidosis ¿Sí? O una variante De novo Si es algo muy severo ¿Sí? En mosaico En este curso No vamos a ver En la vida Seguro que sí Y lo otro Que puedo recurrir El cuarto Tipo de datos Que puedo recurrir Si los hay Estudios Funcionales O modelos Celulares O animales Cualquier dato previo Sobre esa variante Capaz que la variante No fue descrita En pacientes Pero es una variante De pérdida de función Y alguien demostró Que los ratones Con variante De pérdida de función En ese gen Les pasa tal cosa Algo parecido A lo que tiene tu paciente Bueno, ahí es Razonable Hipotetizar Que esa es la causa De la enfermedad De tu paciente Eso hay que verlo Para cada variante Si es que hay Qué datos hay Funcionales De modelos animales De CRISPR Ahora con CRISPR Lo que hacen es Mutar cualquier gen En cualquier lado Y ver qué pasa ¿Sí? Y así Hay distintas estrategias Que no vamos a profundizar En este curso Hay guías Para eso ¿Está? La primera Que tienen que leer Sí o sí Es esta Del 2015 ¿Sí? Que Podemos resumir En esta En esta Figura Que se las dejo Para que lo miren Pero básicamente Analiza Todos los datos Que uno puede encontrar Sobre una variante Si es que los hay Y Posicionarlos En una gráfica Desde De benigno A patogénico Esta gráfica A mí me gusta decir Es el sentido común De genetista Puesto en una gráfica Si la tiene el abuelo La tiene el padre La tiene el hijo La tiene los hermanos Son todos afectados Bueno ahí tenés Datos de segregación Que hablan Del rol patogénico De esa variante Si La tiene el niño Afectado De una enfermedad severa Y la tiene uno De los dos padres Que son sanísimos Lo más probable De esa variante No sea nada No es el sentido común Puesto en una gráfica Este otro trabajo Que vino un poco después Es 2017 Es lo mismo Pero afinado Como más refinado Si ustedes quieren Que no necesariamente Hay que llegar Al nivel de refinamiento De estos Pero si está bueno leerlo Porque Dan Primero que sirve Para entender mejor la otra Y segundo porque Facilita Algunas cosas Por ejemplo En las guías De 2015 Eran muy Cuadrados Con poner Como criterio De benignidad La frecuencia Poblacional Más del 5% Acá lo que muestran Claramente Es que si uno Usa 1% Salvo casos Excepcionalísimos Excepcionalísimos Me lo cuento Con lo de la mano De variantes Igual Sirve igual Por ejemplo Entonces hacen Una serie de refinamientos Veanlo Y me preguntan Si tienen duda Klingen Tiene Un También Una Una Un resumen Digamos De los criterios Son muy Tan contenidos En un poco En lo de esto De 2015 De 2017 Y este Si vale la pena Leerlo Que es Una Recomendaciones Adicionales Para interpretar Variantes De pérdida De asunción Que es uno De los criterios Más grandes De las guías De 2015 De 2017 Cuando aparece Y si bien No es algo Este artículo Que precisemos Si o si Para Interpretar Los casos Con los que Vamos a trabajar Vale mucho La pena Leerlo Para entender La complejidad De la Interpretación Y De ese tipo De variantes Que son las Más frecuentes Después hay Algunas guías Específicas Para Dominios Específicos Por ejemplo Esta es una Para cardiología Eso ya No le vamos a dar bola En este curso Porque no nos va a dar Pero Saber que existen En algunos casos ¿Sí? Este es un Recurso Que se llama Omime Explorer Que es un recurso Hasta la última vez Que vi No está funcionando ¿No? Fue más bien Un piloto Lo desarrollaron Lo probaron Que más o menos Funcionaba Lo publicaron Pero después No siguió funcionando No tuvo Actualizaciones ¿No? Y esas cosas Quedó como muerto Ahí Fue más una búsqueda Que un Pero El Omime Explorer Estaba buenísimo Pero Aunque no anda más Se los quiero mostrar Por lo que les voy a decir Ahora En el Omime Explorer Lo que uno hacía era Le subía al programa Todas las variantes De un paciente ¿Sí? Pongamosle El exoma De un paciente Y le subía Los fenotipos Del paciente ¿Sí? Retraso mental Baja talla Epilepsia Paladar hendido Todos los datos Fenotípicos Que tuvieras Y no me acuerdo Pero creo que también Podía subir El 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 modo de herencia Que sospechaba Algo muy parecido A lo que hace El Fenomizer ¿No? Fenomizer Vos le subís Todos los fenotipos Le podés poner Un modo de herencia O si no Le podés poner Cualquiera Y te busca Anomim Lo más parecido Esto hace Algo parecido Pero además De eso Lo compara Con los genotipos Entonces Si él dice Bueno Por estos fenotipos Lo que más se parece Es tal cosa Busca Que tienen Los genes De ese individuo Y te da Las variantes Que más Se corresponden Con eso ¿Sí? Entonces te daba Como este Tiro al blanco Donde Si el paciente Está en el medio Digamos Te da Las distintas variantes Que más se acercan A ese medio Por fenotipo Y por variante ¿Sí? Y cuanto más grande Era la pelotita Más chance De Que esa fuera La explicación ¿No? Entonces en este caso Esta variante Que habría que ver En qué gene es Y eso La máquina te lo decía Es como la más probable Que esté explicando El fenotipo En ese caso Eso es exactamente Lo que van a hacer Ustedes a mano Esto lo hacía De forma Más o menos automática Después por supuesto Lo tenía que revisar A una persona Es exactamente Lo que van a hacer Ustedes a mano Les voy a dar Las variantes Los fenotipos Y van a buscar Qué es lo que mejor Con Cuarto ¿Sí? Que lo van a hacer Mucho mejor Que este programa O cualquier otro Hasta la fecha Genoma mitocondrial Tiene sus peculiaridades ¿Por qué tiene El tema El tema de la heteroplasmia? Entonces Además de considerar Todas las cosas Que ya vimos La variante La frecuencia El fenotipo Tenemos que considerar La heteroplasmia Y la heteroplasmia Depende del tejido Nosotros los genomas Mitocondriales Que vamos a ver Son en sangre La heteroplasmia Que se ve en sangre No es necesariamente La misma Que hay en el cerebro O en el músculo O en el hígado O en el riñón Es lo que tenemos Por eso a veces Para hacer secuenciación De genoma mitocondrial Hay que sacar biopsias De todo el músculo Que es como Lo mejor En sangre Es lo peor En el sentido De que No necesariamente Refleja la heteroplasmia Real Pero lo mejor En el sentido De la simpleza Entonces Otro dato adicional Que vamos a ver Para la Las variantes Mitocondriales Es la heteroplasmia Y otro dato adicional Que tenemos que ver En el genoma mitocondrial Son los Genes De ARN De transferencia Porque ¿Qué pasa? En el genoma nuclear Los genes De los ARN De transferencia Están en Múltiples copias No les quiero mentir Pero creo que Centenares O miles de copias Cada uno De ellos Entonces Si a mí Se me muta Uno de esos genes Me muero Risa Pero en el genoma mitocondrial Los ARN de transferencia Están una vez Solo Entonces Una mutación En el ARN De transferencia Te puede arruinar La traducción Al interior De esa mitocondria En una secuenciación En una secuenciación De genoma nuclear O de exoma Por ejemplo En el ARN de transferencia Ni aparece Literalmente Ni aparece Ni siquiera Los analizan Pero Pero en la mitocondria Les voy a mostrar En el Excel El genoma Las variantes mitocondriales Ven Acá Esto es un paciente Cada fila Es una variante Cada fila horizontal Es una variante Entonces acá tengo La variante en sí O sea En la posición 15.867 De la AN mitocondrial Acuérdense que la AN mitocondrial Tiene 16.000 y poca En la posición 15.867 Hay una G En vez de haber La referencia Que yo no me acuerdo Cuál es Obviamente Hay una G Esa es una variante Después se puede ver Ahora les voy a mostrar Cómo Cuál es la referencia Pero este No te lo muestro Y acá te da La Frecuencia Con que aparece Acuérdense que esto Es secuenciación De reads cortos Y Que se lee Cada posición Muchas veces Eso es lo que llama Cobertura Y para el ADN mitocondrial Tiene coberturas De miles de veces Cada variante Se lee miles de veces Entonces uno puede Inferir Y esto es lo que hace Esta columna La columna C Inferir La heteroplasmia A partir del número De lecturas que tiene ¿Sí? Entonces si ustedes Se fijan Esta variante Tiene una heteroplasmia De En sangre De Redondeando 18% ¿Sí? Esta tiene Estas otras Están virtualmente En homoplasmia ¿No? 0, 9, 9, 9 O 1 ¿Ah? Acá nosotros Lo que hacemos Es filtrar Variantes Que tengan Una heteroplasmia De más de 10% Va a sacar Artefactos Básica ¿Ah? Entonces acá Da una serie de datos Este es el gen Mitocondrial C y B Acá está el cambio De un aminoácido Una N En la posición 374 Por una S ARN ARN de transferencia No tiene anotación Porque esto es un gen Codificante de proteína Acá tenemos Un gen de ARN Que es el MTTI Y entonces No tiene Aminoácido Porque es un gen Codificante de ARN De transferencia Y acá tiene la anotación De la ARN De transferencia Que Después se las muestro Los casos Así como hay Predictores Para Las variantes De cambio De sentido En el genoma Nuclear También lo hay En el genoma Mitocondrial Que lo tenemos Por acá Tenemos Si está Descrita en CLINBAR Que de estas Ninguna está Tenemos Si está En OMIM Que ninguna está Algunas tienen RS Que es El identificador De las variantes Otras no Algunos tienen Esta variante Que esto Es una base De datos Para los ARN De transferencia Si Obviamente Las que tienen Son las que son De ARN De transferencia Estos son Los datos De conservación Evolutiva Del sitio Vean que Algunos Tienen Conservación Negativa O sea Que son Sitios Poco Conservados Esta es La frecuencia Poblacional Fíjense Que tiene Una frecuencia Muy alta Y Esto es Estas De las columnas Más importantes Es Si aparece En mil Genomas El proyecto Mil genomas Que son individuos Sanos En Homo Plasma Y Y Griega Quiere decir Yes Obviamente Entonces Si aparece En homoplasmia En individuos Sanos Lo más probable Que no sea Nada ¿Sí? Esto Este dice Si aparece En heteroplasmia En individuos Sanos Ahí ya es Más Difícil Porque La heteroplasmia Depende Y Esta es Una columna Que yo En realidad La agrego A mano Esta Esta tabla Está hecha A partir De las variantes De un ADN Mitocondrial Con una herramienta Que se llama Mitomap ¿Sí? Que está acá ¿Ves? Entonces Mitomap Te da todos esos datos Automáticamente Mitowill Es una base De datos Que no la usa Mitomap Entonces yo esta Se la agrego A mano Yendo a buscar La variante Específica ¿Sí? Que ahí ven Se lo voy a mostrar Ya Es muy fácil De usar Mitowill Pero se los voy a mostrar Si me deja Esto Y me deja Esto Digo bien Esperen Me tengo que sacar esto Porque Están viendo bien Mi pantalla ¿No? Sí Con H Mitowill Mitowill quiere decir Rueda ¿No? Es el volante Entonces yo le pongo A Mitowill La variante Ahí la copio Y la pego acá Y la busco Y entonces me dice Acá el cambio ¿No? 15.867 A Es el Nucleotido de referencia Cambia por una G Y me dice Y me dice La frecuencia La frecuencia Poblacional En esta base De datos Que es que nunca Apareció ¿Sí? Y en el gen MTCIB Eso ya lo sabíamos Y cambia en el codón 734 Cambia una AAC por una AAC Por un AAC Por un AACC Lo que corresponde A un cambio 30.000 individuos Y pico O sea que En 30.000 individuos Sanos No aparece Con lo cual Ya la miramos Con respeto ¿No? ¿Entiende la tablita? Hay que Juguetear un poco Con ella Para agarrarle la mano ¿Dudas de la tablita O la saco? No, seguí Bien Bueno, voy a mostrar Algunos ejemplos Ya vimos Algunos ejemplos En la primera charla Que yo les di Que está grabada Los pueden Querer repasar Esta es Una embarazada Que tuvo Un feto 46XX Con una ecografía Que mostraba Una severa Acortamiento De todos los huesos Y se interrumpió Ese embarazo Y se hizo Un estudio De anatomía patológica Que sugería Una displasia ósea Y bueno Fue la interrupción Del embarazo Antes de la anatomía patológica Obviamente Y se sacó ADN del feto Y se hizo Una secuenciación De exoma del feto Y Demostró Que tenía Una variante En este gen EBP Que está En el cromosoma X En heterocigosis Está acá Porque era Una XX ¿Sí? El feto En el exón 2 Cambia una G Por una A Y produce Un codón de stop ¿Sí? Donde había Un aminoácido W Que no me acuerdo Qué es Aparece un codón de stop 47 Viene al comienzo De la proteína Hay que ver Qué largo Tiene la proteína Pero las proteínas Tienen arriba De 100 aminoácidos De pérdida de sentido ¿No? Un codón de stop De frecuencia Poblacional baja O cero Los predictores Bien informáticos Obviamente la consideran Deleteria Porque falta Tremendo pedazo De proteína En heterocigosis Lo puedo ver En heterocigosis Porque era XX Para una enfermedad Dominante Lo cual Heterocigosis Dominante Cierra Que era la Controdisplasia puntata Ligada al X Dominante Que era lo que Cerraba Justito Perfecto Con la anatomía Patológica Con la clínica En este caso Entendiendo por clínica La ecografía Y la anatomía Patológica Fíjense que el Condestado Se produce En la posición 47 De una proteína De 230 aminoácidos Es el transcrito Más largo O sea El 20% De la proteína Por lo que Se espera Una severa Afectación De la función Proteica Y probablemente Una anulación De este anhelo Por el mecanismo De degradación Del ARN Mensajero Mediado por Mutaciones Terminadoras Mecanismo Que se conoce En inglés Como nonsense Mediated decay Yo se lo mostré La vez pasada Está en el video Cuando tenés Codones de stop Sobre el principio De la proteína O más bien Que no estén Sobre el final De la proteína Se produce Una degradación De ese mensaje Por lo tanto Es Una proteína Una mutación De pérdida de función Por donde lo mires ¿Sí? No había sido Descrita previamente Pero Si sabíamos Que Eso lo vimos En ClinVar Otras mutaciones Sin sentido O sea Codones de stop Prematuro En esta región De la proteína Habían sido Consideradas Como patogénicas Por ejemplo La I 11X O la 29 Ter Acá también Es de terminación ¿No? Fíjense que está Bastante cerca O la 61 O sea Dos que estaban Rodeándola Las dos Codones de stop Eran patogénicas Esta que está en el medio La secuenciación De este sitio Tiene una buena cobertura 119 por O sea Que eso está leído 119 veces Y el balance alérico Es un indicador De heterosigosis O sea 69 tienen la variante Y 50 no De esos 119 O sea que Era heterosigosis Y no estaba presente En los padres O sea que era de no Si ustedes se fijan La guía De 2015 Que les mostré recién Eso nos permite Clasificar esta variante Como probablemente Patogénica Y en términos prácticos Es decir Ese feto tenía Una contraldisplasia Puntata Ligada al X Dominante De nuevo Y bueno Darle ese diagnóstico Y ese asesoramiento Genético Correspondiente A esa variante Es una paciente Nuestra Que vimos nosotros ¿Queda claro El ejemplo? En este caso Primero que les puse Una sola variante Esto es como El informe De la variante Y segundo Que es una variante Muy clara Donde uno Puede fácilmente Mirando las guías Clasificarla Como probablemente Patógenica El caso 2 Es un Una niña De 10 años Que tuvo Tres fracturas Ante traumatismos De mediana intensidad Las escleróticas Azules Sin antecedentes Familiares Padres sanos No consanguinos Probable Osteogénesis Imperfecta Tipo 1 El diagnóstico Químico Era casi que Indiscutible Y que esperamos O sería Una osteogénesis Imperfecta Tipo 1 El tipo Por la severidad Sobre todo De nuevo Los padres No tuvieron Ni una fractura Entonces se hizo Acá Esta es la secuenciación De col 1 a 1 Que es el Principal gen Blablabla Y se encontró La variante C 1989 Del O sea La delección De una base En la posición 1989 Del gen Que produce Obviamente En este codón Un Cambio Del marco De lectura Frameshift Y 102 codones Más adelante Un codón De stop ¿No? Porque Vienen leyendo Hasta el 664 Fenómeno En el 664 Se despatarra todo Cambio del marco De lectura Y ahí Recuerden Que de ahí en adelante El ARN mensajero Dice cualquier cosa Y entonces Por azar Lo más probable Es que Se genere Un codón De stop Prematuro ¿Ah? Entonces tenés Proteína bien Frameshift Y proteína truncada Tenés todo Muchas veces Esto lleva Al nonsense Mediated decay Pero no siempre En este caso Probablemente sí Entonces En heterocigosis Para algo que es dominante Como la osteogénesis imperfecta En el gen Col 1 a 1 Que es el clásico gen De la osteogénesis imperfecta O sea Que esta niña Tenía una osteogénesis imperfecta Tipo 1 Dominante No me acuerdo Si estudiamos A los padres Pero seguro De nuevo Y Dada por Es dominante Por Que eso está demostrado Para este gen Pero Aunque no estuviera demostrado Podríamos inferir Que es dominante Por haploinsuficiencia Porque Una mutación De pérdida de función O que seguramente Lleve a una pérdida de función No lo puedo afirmar Se expresa Como dominante Eso es Hploinsuficiencia Por definición Voy rapidito Porque esto es repaso Si hay dudas Me paro Caso 3 Otra más Otra osteogénesis imperfecta 23 años Sin antecedentes Esta es una embarazada Sin antecedentes familiares A destacar No con sanguinidad Tiene un embarazo Actual De 21 semanas De edad gestacional Gemelar Un feto Composible Osteogénesis imperfecta Tipo 2 Que es la más severa O de las más severas Y que la ven Por ecografía Ya se pueden ver Las fracturas Y o Las deformaciones óseas Y el acortamiento óseo Como se ve En las formas tan severas De osteogénesis imperfecta Le secuenciamos Varios genes Entre ellos El col 1 a 1 El mismo que El caso de recién Y tiene Un codón de stop En la posición 1429 Bien Una aclaración La nomenclatura De los codones de stop Ha ido cambiando A lo largo de la historia Y además Hay distinta gente Que usa distinto A veces se pone X A veces se pone Ter Determinación La forma correcta Y actual Es poner un asterisco Sería P Y Que es un aminoácido Que no sé cuál es 1429 Asterisco Eso quiere decir El codón de stop En heterocigosis Para algo Dominante Que se sabe Que en Casi todas las Otrogénesis imperfectas Son dominantes Ahora fíjense La diferencia Con la otra El codón de stop Este Se produce En la posición 1429 En el exón 51 Que es el último exón De una proteína De 1465 Aminovasia O sea Está casi al final Eso hace Está por acá ¿No? Porque es 1429 Acá está la 1431 O sea Por acá Y acá está el fin De la proteína ¿Sí? Este sería El 1465 Está casi al final Y ahí ¿Qué pasa? No produce Degradación Del mensajero Por la proteína Terminadora Porque está Muy sobre el final Y entonces La proteína Se produce Y le falta Un pedazo Se produce Propiamente Una proteína Truncada Que Paradójicamente Esto no es lo que pasa En la mayoría De los casos Pero en este caso Sí Paradójicamente Es Peor Una proteína A la que le falta Un pedacito Que Una proteína Que no se produce De ese alelo Una Una insuficiencia Es mucho Peor No Mucho Peor Porque esta Es una estrogénesis Tipo 2 Severísima Letal Inútero En la mayoría De los casos Y la otra Era una osteogénesis Imperfecta Tipo 1 Peor Que Te la bancás Lo más bien Entonces La otra Que era una mutación Donde se perdía Completamente La función De ese alelo Era mucho menos Mala Que esta Donde se pierde Un pedacito De la prima En general Es al revés La intuición Dice O haría pensar Que es al revés Y en general Es al revés El colágeno Lo que pasa Que es una molécula Peculiar Y Y bastante Jeringa Y Entonces se explica Esto solo porque Es el colágeno Porque el colágeno Se acuerdan Que se sintetiza De a una Se trimeriza Formando una triple Hélice Y La puntita Esta Que es esta Que en nuestra paciente Le falta un buen pedazo Es el dominio De trimerización Es el dominio Por el cual Las tres hebras Se encuentran Las tres proteínas Y se enrollan Entonces Lo que pasa Es esto Que está acá Como le falta El dominio De trimerización Hace que se enrolle Cualquier cosa Si Hubiera Una degradación Del mensajero Lo que vos tendrías Es menos colágeno Porque producís A partir de un solo alelo Pérdida de función En heterosigosis A plurio suficiencia En el menos colágeno Bueno no es Pero Las que se unen El colágeno Que tenés Se une lo más bien Se forma la fibra Lo más bien En este caso Tenés Más colágeno Pero que se une Todos pantós Y es mucho peor En general Es al revés Pero En el caso del colágeno Es lo que está pasando ¿Sí? Por eso El mecanismo ese De Nonsense Mediator Decay De degradación Del mensajero Es muy importante Para La célula Para No traducir cosas Que después No le van a servir Para nada O en algunos casos Van a ser peores Como en este ejemplo Y para nosotros Para Interpretar Los codones de stop Y las Variantes de frame shift Que a la larga En general Producen un codón de stop ¿Quedó claro? Sí Bien Cuatro Y último ejemplo De en hora Vuelvo a este gemita ¿No? ¿Qué tan probable es que la variante cause enfermedad? ¿Cuál es la frecuencia poblacional de la enfermedad? Y si La enfermedad pega con el fenotipo Del paciente Y la enmoderencia Que yo estoy viendo ¿Ah? Entonces vuelvo al caso que les mostraba recién Esto es el cromosoma mitocondrial Y fíjense Yo para ese caso Tengo Filtradas variantes En homocigosis Con una frecuencia poblacional De menos del 1% Que son relativamente pocas Porque Variantes raras En homocigosis Si los padres No son consanguíneos No deberían haber muchas Y efectivamente No hay muchas ¿Sí? Y bueno Ninguna pega con el fenotipo ¿No? Este Perdón No les dije Este es un paciente Que lo estábamos estudiando Por una encefalopatía Epiléptica severísima ¿Sí? De hecho es un paciente Que está publicado Está el caso en el EVA Si lo quieren leer El gen es el gen pura Se llama Ninguno de estos Algunos ni siquiera Están asociados a fenotipos Los genes En los que hay variantes ¿Sí? Y Y otros son cosas Que no tienen nada que ver Ven que acá me dice el fenotipo Perdón No les mostré La tabla en sí Acá de nuevo Esto es lo que se llama Anotación ¿Sí? O sea Cada Fila Es una variante En un gen Puede haber más de una variante En un mismo gen Nadie dice que no Y La tabla me dice De cada variante Una serie de datos Que yo necesito Para analizar esa variante ¿Sí? Que se los voy a mostrar Un poco más en detalle La próxima Pero algunas cosas Ya las tenemos que ir viendo acá Me dicen Que el cromosoma está El gen ¿Qué es? Bueno Esta es la posición genómica ¿Sí? El alelo de referencia El alelo variante Lo que está cambiado Está en un exón O en un intron ¿Sí? Estas son todas exónicas El efecto No sinónima Sinónima Una inserción Frameshift ¿Sí? Acá en realidad Yo tengo filtrada Variantes Homocigotas Con una frecuencia Poblacional De menos del 1% Y que estén en exones O en los sitios De splicing Más menos 2 En exones O en el bordecito Del exón Que Por eso tengo tan pocas Entre comillas ¿Sí? Porque además Esto es genoma completo ¿Se entiende Lo que estamos viendo? Acá me dice El cambio de aminoácido Más en detalle ¿Sí? El gen El transcripto El exón El cambio en el ADN El cambio en la proteína Coma Y este es otro Transcripto distinto Que puede ser Un cambio diferente Porque los transcriptos Son distintos ¿No? Por Esto es por Hay distintos transcriptos Por lo que se llama Splicing alternativo ¿Verdad? El cromosoma En el que está Eso ya lo sabía El RS Si es que lo tiene Está en homocigosis O en heterocigosis Estos son todos homocigotas Porque así armamos la pestaña Noten Que acá me dice Homocigota Lo que yo marqué en amarillo Y en realidad Son genes Es que están En el cromosoma X En regiones diferenciales Del cromosoma X Las bandas XQ11 XQ21 Y XQ28 Son las clásicas Del cromosoma X Entonces acá Donde dice Homocigosis En realidad Es hemicigosis Porque este es un varón ¿Verdad? Acá me dice Si está En Klimbar Klimbar Significance Sería esto Yo esto después Se los voy a explicar En detalle Y les doy escrito Cada columna Que bueno Hay de todo Algunas que ya están Descritas como benignas Otras que no están Descriptas Que no tienen nada Otras que alguien Las puso Pero no dijo Que sí ni no O sea que no sirve Para mucho Y otros que las Clasificaron como De significado incierto Lo cual tampoco Nos ayuda mucho Entonces Acá Por el fenotipo Podemos descartar Estas Por el fenotipo Y por la frecuencia Porque esta Que tienen Estas De ARX Este es el gen ATRX Perdón Además de que La TRX Da otras cosas Si bien puede Dar encefalopatía Tiene una frecuencia Relativamente alta De 12.000 Si yo corro Las comitas Que es demasiado Alta para eso Uno en 500 Para la frecuencia De esta enfermedad Es altísimo Me da un montón De frecuencias Esto lo vamos a ver Bien después En distintos proyectos Y en distintas Poblaciones Está la frecuencia Máxima Esta es una columna Que La hacemos nosotros Digamos Para facilitar Pero en realidad La anotación Te da Para distintos proyectos Y distintas Poblaciones Las distintas Frecuencias Después vienen Los predictores Para aquellas variantes Que son de cambio De sentido Que hay un montón Polifén Es uno de ellos SIF Por ejemplo A esta la da tolerada Polifén La da como benigna Después lo vamos a ver En detalle CAD Es un metapredictor Que es También Es como la frecuencia Máxima Conviene ver primero El CAD Porque si es alto Teniendo por alto Arriba de 15 Herp Es un predictor De Conservación evolutiva Lo mismo SIFI Y bueno Acá hay otro Acá me dice La cobertura 41 por Sería esto Se ha leído 41 veces Y por allá Atrás Me dice No En este no lo tiene No me dice La proteína ¿Está? Y acá tengo En otra pestaña Otro filtro Variantes En heterocigosis Con una frecuencia Poblacional De menos del 0,5 O sea La mitad De 1% Y que sean No sinónimas O de Splice Ya me saqué Arriba Un montonazo De variantes ¿Sí? Entonces Si yo sigo El esquemita Lo primero Es ver Qué variantes Son más disruptivas Para la proteína Yo acá Yo acá tengo La herramienta Esta es una herramienta De Excel No más De De filtrado ¿Sí? O sea Sobre lo que ya tengo filtrado Puedo filtrar además ¿Sí? Entonces Esta herramienta de filtrado Me permite Filtrar más Y entonces Las que tienen Puntito Son porque son Variantes de splicing ¿Ven? ¿Sí? Las variantes de splicing Uno podría pensar Que son muy disruptivas Veamos qué pasa Con esta Lo que pasa Es que las variantes De splicing Que tengo O no O esos genes No han sido asociados A fenotipos humanos O han sido asociados A una cosa Que no tiene nada que ver Con el fenotipo Y que además Es recesiva Y estas están Heteros y vos O sea Que las de splicing Las voy a A sacar Me voy a quedar Con las exónicas Y me voy a quedar Con las exónicas Más feas La frameshift delision La frameshift insertion Y las stop gain ¿No? O sea O dos de stop O sea Ahí se me achicó Bastante la cosa Después me voy a quedar Con las de frecuencia Más baja Fíjense que esta Tiene una frecuencia Cercana al medio por ciento O sea Uno de cada doscientos Para una enfermedad Rarísima ¿Sí? Me voy a quedar Con las de frecuencia Bien bien baja O sea cero O sea No descritas En individuos años ¿Sí? Algunos le ponen cero Otros le ponen un puntito Son las que no tienen frecuencia Ya me saco de arriba Algunas más Y el tercer paso En el esquemita Era Vuelvo al mismo ¿No? En este esquemita Era el fenotipo Y entonces Hay unas que no Esos genes No han sido asociados A fenotipos Vamos a sacarlos ¿Y quién me queda? ¡Tarán! Dos genes Uno que tiene una lesión Frameshift Y una que tiene Un codón de stop Prematuro En heterocigosis ¿No? Que es lo que Estaba filtrando Y Mental retardation Autosomal Dominant Esto está en heterocigosis O sea que La miramos con respeto Y esta es una epilepsia Mioclónica Progresiva Tipo 2A Vamos a ver Qué dice Omim De esta Bueno Omim No tenemos todo el día La epilepsia Mioclónica Progresiva Tipo 2A Efectivamente De hecho Los datos de esto Están sacados De Omim Que es autosómica Recesiva ¿Sí? O sea que esta Es una variante Probablemente Patogénica De baja frecuencia Pa 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 Pero que está En heterocigosis Para algo recesivo O sea que Sola ella No me explica El caso ¿Qué es esta? Es la de Pura Básicamente ¿Sí? Que después la estudiamos Es de Novo No la tiene el padre No la tiene la madre Y la publicamos Está en Eva Por ahí el artículo Noble No el frameship mutation Impura gene Cause Severe Encefalopathy Si lo quieren bichar Está por ahí Es uno de los primeros Casos de Diagnóstico Hecho En Uruguay De los primeros Si no el primero Hasta donde yo sé El primer caso Diagnóstico hecho en Uruguay Por secuenciación De genoma completo Y Ciertamente el primero Publicado Ven que la referencia Es esto Y hay una De lesión De todos estos Amino De todos estos Nucleotidos Perdón Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once O sea No en múltiplo de tres Por eso me causa Una De lesión Es una de lesión Que me causa un frameship Que acá me lo pone Gen pura Tiene un solo transcripto En el exón Uno Al comienzo Una de lesión De los once aminoácidos Y que me causa En la proteína Un frameship A partir de La posición 51 En heterocigosis Para algo dominante Que además Después les digo Que es de nuevo En un fenotipo Que cierra con el paciente De hecho cierra A la perfección Y que no ha sido Descrita en individuos años Es esto Entonces Si ustedes Estas se las puse Este fue muy fácil Además que yo Ahí ya había Limpiado mucho Había sacado El 99% De las varietas Yo ya la había sacado Para tenerles Un buen ejemplo Para mostrar Pero básicamente Lo que hice Es esto ¿Sí? Permítanme Un segundito Y terminamos ¿Sí? 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 Bien, ahora sí sigo Entonces lo que hice básicamente Con el XLC Es esto que muestra este esquema Que era un caso Relativamente fácil Y que además yo ya lo había Podado mucho Para Pero básicamente esa es la lógica Del trabajo La próxima clase Les voy a mostrar Los casos en particular Y algo más De estas herramientas Que necesitamos Y algo más de Estas tablas Qué información nos dan esas tablas Y cada columna qué quiere decir Y a qué columnas le vamos a dar bolilla A qué columnas no Entonces las tareas No necesariamente para mañana Pero para la semana que viene Que sí sería la que empiezan a trabajar Fuerte en el análisis de los casos Repasar los cuatro teóricos Ver las bases de datos Cuyos links están acá Leer los artículos para los seminarios Que los seminarios van a estar intercalados En el curso Y leer las guías Fundamentalmente estas cuatro Son las que precisamos Sí o sí Y que además es Ya de por sí Solo leerlas Aunque no las precisáramos Aunque no las fueran a usar Directamente Esas guías Son Un gran aprendizaje Bien Entonces voy cerrando por acá Este ya se los dejé subido Le voy a dejar de compartir Les voy a recordar Que aquellos o aquellas Que no lo hicieron aún Me avisen Los y las que Por lo menos planean Terminar el curso Me avisen Así tenemos bien una idea De cuántos somos Efectivamente Y por lo tanto Cuántos grupos hacemos Y de qué tamaño los grupos Primera cosa Segunda cosa Si tienen algún comentario Alguna duda Sobre esto Vamos arriba Y Tercera cosa Vamos a seguir viendo Estas cosas mañana Ya sobre Los casos concretos Dale Gabriela ¿Te tenemos que avisar Si vamos a seguir en el curso? Sí Porque Yo lo había Lo puse en el EVA Porque tenemos Como vamos a trabajar en grupos Tenemos que saber Cuántos vamos a hacer En total Para poder hacer Seis grupos Entonces en función De todos los que seamos Y las que seamos Dividimos entre seis Y ahí hacemos grupos De un tamaño Adecuado Por eso les estaba pidiendo Que antes de mañana Me avisen Así podemos Definir eso Muchos y muchas Ya lo hicieron Los que no Y las que no Háganlo Yo había entendido Al revés ¿Cómo habías entendido tú? Había entendido Que avisaran Los que ya no iban a seguir En el curso Bueno Lo que pasa es que No, está bien Primero que a veces Hay males entendidos No No sería la primera vez Pero lo que pasa es que Antes de que empezara el curso Les pedimos por mail Que aquellos que no Lo iban a hacer Avisar Entonces Muchos lo hicieron Y yo ya lo saqué De la lista Ahora Les estoy preguntando Los que sí Lo van a hacer Para definir Lo que Yo mando en el grupo De biología humana Por las dudas Para los que se hayan anotado En nuestra carrera Y así avisan Excelente Excelente Por las dudas Sí Porque realmente Hasta ahora me han confirmado Muy pocos y pocas Me preocupé Porque Anotados hay como 60 Algunos y algunas Ya dijeron que no Poné que en 50 Y que me hayan confirmado Y que se estén Efectivamente Ahora por ejemplo Somos 12 conectados Está cierto que muchos Y muchas lo miran Grabado Pero Que me hayan confirmado Son pocos Entonces Los Otros Los que No son de pregrado Los que son de posgrado Eso yo ya sé Que lo van a hacer Porque yo ya hablé con ellos Y algunos Están acá Sobre todo Los estudiantes de pregrado Ya sea de biología humana O de medicina ¿Está? ¿Alguna otra duda O comentario? Por mi parte no Bien Bueno Vichen lo que Tienen ya En el EVA Nos vemos mañana Presencial En alpargatas Y Básicamente Vamos a hacer eso Definir los grupos Les voy a mostrar Los casos Y les voy a mostrar Bien Algo más De estas herramientas Que necesitamos Para poder analizarlos Y de estas Bueno Del filtrado De variantes Sí Que es un Excel En definitiva Que para Con los cuales Van a trabajar Bueno Nos vemos mañana Entonces Cuídense Un abrazo Gracias Gracias Hasta mañana Gracias Hasta mañana Gracias Gracias Gracias.